de lo que ya sabemos. Vamos a hablar, Sofi, del drama que están teniendo los dueños de los garajes, ¿no? De estacionamientos en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Sí, son otros de los más afectados dentro de lo que es la cuarentena, la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque claramente en el microcentro hay una cantidad enorme de garajes y no hay autos, no están llegando. ¿Por qué? Se pueden estacionar en cualquier lugar. Entonces, por lo tanto, ahí está muy complicado, además de unas cuestiones que ahora vamos a ver. Ahora, anticipan entonces la quiebra de muchas de las estaciones de servicios. Las barriales tienen una caída del 70% de sus clientes. Y en el microcentro, acá está, hubo cierres y esperan más. Están cerrados y probablemente vamos a ver que cierren definitivamente como los locales, que cerraron algunas de los locales y no abrieron. Decís, bueno, esto ya quedó definitivamente así. Entonces, son 2.000 en la ciudad de Buenos Aires, 400, 400 en el microcentro. Así que imaginate que un 25% está allí. En 2019 cerraron 200, o sea, ya viene de un dato que, mirá, en 1999 había 4.000 garajes y hoy tenemos la mitad, 2.000, ¿sí? Claro. Por lo tanto, ¿cuál es el principal problema que tienen ellos? Es, además, los empleados que son mayores. Tienen menos clientes, hay morosidad, es decir, hay gente que no está pagando su cuota, ¿no? Más allá tienen el auto estacionado ahí y no lo pagan. Y los empleados mayores de 60 años, que no los pueden tener trabajando porque son empleados de riesgo. Así que ahí también tienen esa doble dificultad. Tienen menos clientes, gente que no paga y también empleados que tienen que resguardar y que se tienen que hacer cargo, entonces, otra persona de ese lugar. Y los empleados de 60 años, a los cuales les tenés que seguir pagando el sueldo, ¿no? Claro. Porque eso dice el decreto. Y lo que piden a la Ciudad de Buenos Aires es no pagar ABL, que de alguna manera tengan algún tipo de retribución porque la situación está complicada y no se sabe cuándo puede llegar a retomarse. Vamos a hablar con Eduardo Sánchez de este tema. Eduardo es el presidente de la Cámara de Garajes y Estacionamientos. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Diego? Bien, bien. Bueno, recién Sofía nos hizo una descripción generalizada, ¿no?, de la situación de los garajes y estacionamientos en Capital Federal. No sé si la pudo escuchar para complementarnos con algún detalle dicho en primera persona. Sí, es correcto lo que decía Sofía. Nosotros estamos teniendo, en muchos casos, doble imposición de sueldos porque estamos contratando a otra gente o haciéndole doble turno para ocupar el lugar de aquel empleado mayor de edad que no puede estar viniendo a trabajar. Y tenemos el libre estacionamiento en toda la ciudad que hace imposible que los garajes que trabajan por horas y estadías, que es como decía Sofía en el microcentro, que son alrededor de 400, hoy están facturando cero. Claro, el libre tránsito, lo aclaramos a quienes por ahí no lo tienen de todo claro, es que desde que arrancó la pandemia, como para favorecer que la gente use su auto y no el transporte público, porque es lo contrario que se pedía antes, pero en medio de la pandemia esto cambió, permiten, por ejemplo, estacionar en avenidas, en donde del lado izquierdo, por ejemplo, o del lado derecho, a veces hay carteles que dicen prohibido estacionar de 7 a 21, bueno, ahora sí se puede estacionar durante todo el día. Entonces la gente, claro, deja el auto ahí y no usa un estacionamiento. ¿Vale, querés preguntar algo? Eduardo, sí quería saber qué es lo que le habían dicho de parte del gobierno, porque supongo que algún tipo de ayuda van a tener, al menos le prometieron algo. No, del gobierno de la ciudad nada, les he mandado whatsapp, les he mandado notas al jefe de gobierno, al jefe de ministros, a Santilli, y bueno, hasta ahora no tenemos ningún tipo de novedad. Y están tratando de reinventarse de alguna manera, estoy pensando, no sé, en los kioscos de revistas, que ahora veo que venden juguetes o venden tuppers, ya una cosa insólita, pero bueno, hay que reinventarse de alguna forma. ¿Ustedes tienen alguna idea, alguna, no sé, algún plan de, por el momento? No, no hay ningún plan, porque además para cualquier otra actividad que no fuera la de guarda de autos, tenemos que hacer una habilitación distinta y adaptar a las circunstancias que pide el código de habilitación cada inmueble. Es difícil, además, no conocer el negocio nuevo y sobre una medida de propiedad, fíjese que nosotros tenemos no menos de 3.000, 4.000 metros por garage. ¿Qué hacemos con la cantidad de metros restantes? Claro. Y Eduardo, recién Sofía nos mostraba que la crisis viene de antes, la pandemia los liquidó, como pasa con muchos rubros, pero me llamó la atención esto de que en 1999, o sea, comparando cifras de hace 20 años a hoy, se redujeron en una mitad la cantidad de estacionamientos y garajes. ¿Eso a qué se debió en general? Permíteme corregir algo, que hay un error en la información. Éramos 3.500 garajes. 3.500, ¿y ahora cuántos son? Sí. Ahora somos 2.000. Ah, bueno, casi la mitad, está bien, pero el concepto es el mismo. ¿Qué pasó en estos 20 años que quisieron que la mitad desaparezcan? En aquel momento, en el año 1999, fue el final de Menem, todos recuerdan, ustedes son más jóvenes, pero bueno, la situación económica fue tan complicadísima. Y luego vino un auge de la construcción. Este rubro tiene gente muy mayor, como propietarios, que ya cansados decidieron empezar a vender o alquilar las propiedades para reconvertirlas en otra actividad. Ajá, claro. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que usted mañana, si tiene un kiosco, tiene una zapatería, tiene una sastrería, puede poner un local en otro lado y seguir con la actividad. Acá, cuando se cierra un garaje, por el metraje que tiene, por el costo de la propiedad, es difícil que se vuelva a construir en otro lado, porque la tierra es muy cara, porque la tierra que nosotros tenemos hoy, digamos, en el momento de auge se puede construir un montón de metros y volver a hacer ese garaje. En otro lado, es imposible porque no está el lugar, porque económicamente es inviable. Y se pierde, y la ciudad pierde un lugar importante. Es decir, fíjese lo que pasó en Palermo, por ejemplo, o Palermo Hollywood, que no hay lugar para estacionar. Claro, claro. Hay lugares en la ciudad que fueron... No, está bien, y ahí recuerdo, enlazando con lo primero que dijo, que sí, que es cierto, en la década del 90, a principios del 2000, a muchos les caían con una oferta para, vamos a una torre y le daban plata y la gente cansada decía, bueno, sí, obviamente le daban dinero y cerraban y es cierto, y ahora es muy difícil encontrar lugar para estacionar. Bueno, queríamos hablar con usted para que de primera mano nos cuente la situación desesperante de muchos de ustedes, así como está pasando con otros rubros también. Le agradecemos mucho su tiempo, Eduardo. No, muy amable a ustedes, gracias, buenos días. No, por favor. Bueno, hablando de empresas en crisis, en un rato Sofía nos va a hablar acerca de los ATP, sí que es esta ayuda que tiene el Estado para pagar la mitad.